Hola, en su edición de este domingo semana analiza las últimas actuaciones del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, que tienen desconcertada a la opinión pública nacional y se pregunta qué está pasando. En otros temas, la nueva encuesta de Ipsos Napoleón Franco para la FM, RCN Televisión y RCN Radio y Revista Semana muestran a Enrique Peñalosa con una amplia ventaja sobre Rafael Pardo de 16 puntos por la Alcaldía de Bogotá y la increíble historia de Kalei Lizaza, el colombiano que se hizo famoso a comienzos de la década pasada como emprendedor en el mundo digital y que acaba de ser solicitado en extradición por una corte de Manhattan en relación con su nuevo proyecto. Como siempre en Semana, periodismo con carácter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.